¿Saben que estamos preparando hoy una cena especial? La anfitriona no va a tener que mover ni un solo dedo porque ha contratado a un cocinero de alquiler Tú sí que sabes, Silvia Vaya, ahí tengo yo a Antonio en la cocina liado Y fíjate, ya me han preparado los entrantes ¿Qué te parece? Maki sushi Y aquí estoy yo Como no tengo famosa casa de blanca Pues ensayando a ver si me va a salir lo de coger el maki sushi bien ¿Has visto? Y en salsa de soja Oye, qué comodidad, ¿no, Silvia? ¿Has visto? Yo estoy aquí que no sé qué hacer Y es que digo, bueno, voy a ir a ayudarlo un poco Vamos a la cocina a ver cómo va Antonio Antonio de la Coba, que está ahí elviadísimo La verdad es que vamos a recordar que él ha sacado adelante una iniciativa con mañana que vamos para la cocina Vamos a ver cómo va Me emprende todo un cocinero Desde luego, ¿eh? Uncocineruencasa.com Así se llama Ahí lo podemos localizar Y de la página web, aquí lo tenemos Fíjate en la cocina ¿Cómo vas, Antonio? Bien, me ha pillado un plan a mano la marca Nunca mejor dicho, ¿eh? Bueno, ya hemos visto ese entrante del maki sushi Qué bueno, ¿eh? Sí Tiene buena pinta Sí, la verdad es que en la cocina japonesa la cosa es muy espectacular ¿Te voy a decir por qué te gusta aquí la comida japonesa? Porque es una idea que has traído de Japón Sí, es un entrante muy típico allí en Japón Y bueno, es una cosa que me gusta Es muy decorativa Y creo que es una forma de meter Como la idea, surte de un cociner en casa Viene de Tokio, digamos un poco De cocinar y... A mí me ha dicho a mí un pajarillo Que tú a tus amigos les hacías de comer Y dijiste, bueno, como esto en Japón se hace mucho ¿Por qué no lo hago yo en España? Y voy a cocinar a casa de los que ya somos amigos Sí, sí, exactamente Sí, claro, el caso es hacer la comida que sea algo entretenido Bueno, por ahí A ver, ¿por dónde vamos ya? Mira, tenemos la guarnición de tocar una salsa de frutos del bosque Y la manzana caramelizada con mantequilla y azúcar Y luego vamos a marcar lo que es el magre de pato Y por aquí estoy preparando las amas con jamón Ah, vamos a mirar por aquí, que tenemos aquí Y a mi me gusta prepararla con un poquito de pasta aquí Y la matamos en el horno O sea que aquí tenemos las amas con jamón Que ya las has hecho Pero, mira, te hago un punto para presentarlas con pasta riz Y en el horno Exactamente, mirá, vamos a anudar Exactamente un puntito nomás para que cojas El periódico es de dureza Y se quiera a verla muy bonita Vamos a montar una bolsita para Mira, para tomar buena nota blanca Porque luego cuando vengan los comensales Estuve buscando la hojita Que yo le voy a explicar a Blanca lo que pretendo Porque acá, cuando vengan mis comensales Y me pregunten cómo lo he hecho Pues por lo menos que tengo un poco de idea, ¿no? Porque Antonio tiene todo el mérito La verdad es que sí Pero bueno, aparte de que él luego va a estar sirviéndonos Que es una cosa que no sé si os he comentado Nosotros nos vamos a sentar a la mesa Y Antonio va a ser el que nos va a servir los platos Como si el restaurante de Antonio O de la Coba se viniera a nuestra propia casa Así que vamos a ver A ver, vamos a ver cómo lo haces Antonio Que lo vea la gente también en casa Un poco de mantequilla En la parte de abril necesita un poco de mantequilla Entonces lo ponemos al exterior Para que no se pegue tan poco al suelo Y rellenamos Es muy sencillo, ¿no? Sí, la verdad es que las abas como ya están hechas Lo que es que es una manera de presentar lo distinto Muy bien Que no me vas a hacer cuatro, ¿no? No va a estar aquí Exactamente Solo lo ametenamos aquí Y... Muy bien ¿Está bien en el mercado las abas ya jamás? ¿Tú casi vas a comprarlas? La verdad es que sí ¿Están a la empresa ahora, no? Sí, sí Bueno Es que él me ha hecho la compra también Hay que decirlo Que él la ha pedido con todo aquel motorio Yo no he tenido que mover un dedo blanco O sea que... Está genial ¿Con qué necesitas? A ver Un palillo ¿Dónde tengo los palillos? Mmm... Pues ahora no los encuentro Ah, ¿los has encontrado? Ah, que los traías tú Para que se vea... Solo agudamos por un lado o por otro Y lanzamos como una bolsita Una pedina muy normal Ah, qué pena Y esto lo vamos a meter al horno Muy bien Toda la limita y ya Muy bien Entonces tenemos el maqui sushi Maqui sushi Sí Las habitas con jamón Las habitas con jamón Y el... El magre de pato Ah, muy bien El magre de pato Sí, el magre de pato Que también un maqui de pato Que prefiero marcarlo en el momento Para que sea recién salido Como en el restaurante Es decir, me gusta trabajar Que sea la cocina como... Un restaurante Si vamos a marcarlo Calentico Y que salga de la plancha Lo podemos ir abriendo Aunque sea Sí Porque claro Antonio también hay que decir Que él empezó a estudiar psicología Fíjate Cualquiera diría Tú me ha estudiado psicología Acabado aquí en Tres Fogones Bueno, mi día Te digo una cosa ¿Qué psicología ha tenido? No terminaste la carrera de psicología Y te pusiste a cocinar? Eh, no Exactamente Ahí ha aceptado Digamos Nos metieron en el curso Es este de cocina En Chirona Y pues al final Ganó la cocina Bueno Venga, te vamos a dejar Que sigas con el magre Y a la vuelta Que vemos cómo están Todos los patos preparados Y nos sentamos a la mesa Casi Sí, sí Exactamente A la mitad Y a la mamá Y a Venga, yo sigo mirando Venga Que psicología ha tenido Decíamos Antonio Para llevar el restaurante A la casa de tus comensales Ahí tenemos esa Iniciativa Y ahora vamos con otra